Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y hoy les voy a hablar en este video un poco sobre las simulaciones que vienen incorporadas en las cámaras de la serie X de Fujifilm y sobre las características y también un poco de sobre dónde salieron estas simulaciones. Podemos trabajar con estas simulaciones de dos formas, ya sea en el formato RAW, que en las cámaras Fujifilm se llama RAW, y también como en formato de salida JPG, pero es más recomendable que las trabajemos en formato RAW o RAW para que podamos en nuestro rebolador digital pues moverlas un poco y experimentar con este tipo de simulaciones que son de película fotográfica. En el año 2011 fue cuando por primera vez Fujifilm implementó estas simulaciones a sus modelos de cámaras. El primer modelo fue la FineFix X100 y se implementaron tres simulaciones en ella que eran Velvia, Astia y Provia. La película fotográfica Velvia fue lanzada al mercado en el año de 1990 y desplazó rápidamente a su competencia que era el Kodachrome y esta película se convirtió rápidamente en la favorita de los fotógrafos de naturaleza y exteriores. Velvia se caracteriza por su color saturado, su alto contraste y su nitidez y también es muy utilizada para retratar paisajes, naturaleza, pero no se puede usar muy bien o con la misma eficacia en fotografías de retrato porque los tonos de piel comienzan a salir un poco rojizos. La simulación Astia viene del rollo o película fotográfica que se llamaba Astia 100F y esta era utilizada principalmente para retratos, moda o fotografía de interiores. Se caracteriza por sus tonos suaves, por sombras un poco duras y por su nitidez. Esta película fotográfica fue diseñada especialmente para suplir la demanda de fotógrafos de retrato ya que con Velvia no podían tomar fotografías a personas porque las pieles tomaban tonos rojizos mientras que con Astia los tonos en la piel se vuelven más suaves. Provia es considerada la simulación estándar de Fujifilm. Puedes tomar fotografías con esta simulación ya sea de día o de noche y en cualquier tipo de situación, ya sea en interior o en exteriores, ya que sus tonos y su iluminación está muy bien balanceada. Un año después de que Fuji incorporara estas tres simulaciones a sus cámaras, en 2012 decidió incorporar otra simulación que es la Pro Negative High y Pro Negative STD. Esta simulación se caracterizaba por ser usada para retratos profesionales dentro de un estudio. El uso de esta simulación Pro Negative High y Pro Negative STD está enfocado específicamente en retratos. Entonces, cada uno de ellos tiene un uso específico. Pro Negative High es para tonos de piel más naturales, mientras que Pro Negative STD es para tonos de piel más suaves y que tengan sobre todo baja saturación. Classic Chrome se caracteriza por ser de tonos apagados y tener una tonalidad interesante, ya que es suave en los reflejos pero dura en las sombras. Su contraste es medio alto y la saturación es muy baja. Se usa principalmente en el fotoperiodismo, en los retratos en exterior y también en la fotografía callejera o conocida como Street Photography. En 2016 también se incorpora a las cámaras de la serie X la simulación Acros que está inspirada en el rollo o película fotográfica que se llama Acros Neopan de Fujifilm. Y bueno, se incorporó por primera vez al modelo X Pro 2 y tiene tres opciones de filtro, que es el verde, el rojo y el amarillo. Estos filtros sirven para manejar la intensidad del canal de color dentro de la fotografía blanco y negro. Esta simulación produce un nivel excepcional de profundidad y gradación tonal. El uso de la simulación Acros es para todo propósito. Puede ir desde retratos hasta paisajes, fotografía callejera, etc. La simulación Eterna se incluyó en el año 2018 al modelo X-H1. Esta simulación es muy diferente a las demás que ya vimos puesto que Eterna parte de una cinta en movimiento que fue diseñada especialmente para cine pero se adaptó para hacer una simulación dentro de las cámaras fotográficas de Fuji. Eterna se caracteriza por tener tonos de luces altas y sombras suaves así como una baja saturación en sus colores. Esta simulación está disponible en los modelos X-T3, X-T30, X-Pro3, X-CNV y la X-H1. Espero que este video te sea de utilidad y que ahora que trabajes con las simulaciones de película que vienen incorporadas dentro de estas cámaras Fuji pues ya sepas con qué propósito las puedes utilizar dependiendo del tipo de fotografía que vayas a hacer. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.